Muy, pero muy buen lunes a todo el mundo, mateando el tiempo. Acaba de arrancar un día lluvioso, un lunes lluvioso, una semana más. Cuarta semana en este lugar hermoso. Qué suerte que está calentito porque me estoy cagando de frío. ¿Cómo están, mi gente? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo dicen que le va a los pibes acá? ¿Una semana más? Divino, divino. De santuario, ¿no? Acá, en la cueva, claro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hoy planteé con frío. Otro día más de lluvia. Y frío, ¿eh? Estaba fresco de mañana. Inauguré el cuellito, mi gente. La mejor compra. Bien, Paco, me gusta. La mejor compra que hice en mi vida por 200 pesos está increíble. O sea, calorcito acá. Después aparte me lo pongo hasta acá arriba para cubrir la pelada, ¿viste? Acá los costaditos. Bien, 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 bien. Después arriba ahorro y pareces un ninja. ¿Se juega el fútbol con esos? Sí, estoy esperando para que tenga un partido con fresquito. Es que ya van a venir, ya van a venir. ¿Cómo anda la gente de YouTube ahí que nos está viendo del otro lado? Un saludo para el Luca, para el Santi, que están ahí en el chat. Ahí para la gente que disfruta en la hora de descanso, es verdad. Es hora bastante de descanso, del laburo puede ser. Vamos a hacer una historia que estábamos con la hora del Chepe hoy. Claro. Hoy, señoras y señores, viene la banda del Chepe y de Dante Aduce acá mismo. Tenemos los guantes, se pica el canto. Déjame, me pongo los guantes. Hablando de eso, feriado nacional, 28 de abril en la ciudad de Montevideo, a la altura del Nuevo Centro. Tiene que quedar como feriado, ¿no? Uy, feriado nacional. Podría ser un poco feriado la fecha, la verdad. Cuando tengan hijos y les toque hablar de la historia, se va a hablar del 28 de abril, del acontecimiento que pasó. La batalla del Nuevo Centro. La batalla del Nuevo Centro. La batalla del Nuevo Centro. El día que definió la historia de ese rito. Claro, en 20 años, ¿cómo le van a llamar a ese acontecimiento? El día que el agua corrió a la gente. Claro. Hasta alicio del Chepe, boludo. La batalla de los 33 Villeritos. Yo había visto, o sea, yo cuando vi las historias de que supuestamente iba a haber algo que iba a pasar ahí en el Nuevo Centro, o sea, yo como que dije, como todos los asfiles por internet, queda Inésa, ¿entendés? Yo como que en ningún momento dimensioné que realmente, o si no, dije, va a haber 80 personas, 100 personas. Vos, pero ¿cuánta gente había, boludo? Más de 500 seguro. No, más de 500 seguro, boludo, o sea. Y no sé si hasta, no sé si mil, pero por ahí. ¿Había pasado alguna vez algo parecido? En el perímetro, sí, para mí más de mil había. Es que para mí los videos donde están todos reunidos, en esa normita, boludo. En ese coliseo romano que armaron, ¿viste? Muy mal. No, 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 fue increíble. Tuvimos un infiltrado ahí. Sí. Un no, pero. No, para, fue increíble porque. Tenemos videos exclusivos que no salieron en Twitter. Ahí trae un par de autos. Tuvimos lo que fue cobertura en vivo del evento en la batalla del Nuevo Centro. Pero teníamos un corresponsal de guerra nosotros en el evento, o sea. Que casi lo atrincheran ahí. No sé si, bueno, a ver, vos sé que sí, pero guerra civil, ¿viste la película? Fue más o menos eso. Claro. La historia de fotógrafos de guerra fue esto, boludo. Fue increíble. Tiene de que Life vaya y da ya una película del acontecimiento. Che, Ulises, igual deberían presentar el tema porque se sorprenderían la cantidad de gente que no tiene idea lo que pasó ayer. Yo estoy hablando con personas. Bien, 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 chico, contexto, contexto. Presento, presento el tema. Parece que existen dos bandas de adolescentes que en uno está el famoso Chepe, que es el líder, líder de esa banda. Mayor de edad, cabe aclarar. Chepe es mayor, sí. El Chepe es mayor. Ah, ok. ¿No tenían 14? No, el Chepe es mayor de edad y incluso hay un video que le, 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 le. Ahora llegamos a eso, pero es mayor. Que entrevistan a esa Joel. Claro, no, ese es el Chepe. No es el Chepe. Ese es el Chepe. No, está, no, no. El Chepe es menor, tiene 14, 15, que se pelea con un tal Dante, que Joel, un amigo de él, de la banda, de la banda de Chepe, dice que le pegaron, le fue a pegar porque tenía cara de bobo y andaba marcando bobera. Marcando bobera. Entonces va, le dice dale, dale. O sea, no estaba cazando antenas. Claro, salió una peleita, el Dante, sentado en el muro, el Chepe ahí, bueno, mirá que te voy a pegar, te voy a pegar. Es válido, es válido que te diga que te voy a pegar. Y en ese entorno, sí, en ese entorno es válido y hasta muy válido me parecería de lo normal. Bien, ampliamos el contexto. Nace tipo la famosa frase, en la boquita, Chepe, en la boquita. ¿Quieren verlo? Por favor, por favor. Ahí vamos, vamos dando el material que vamos consiguiendo. Está el material. Y ahí sale que como el Chepe. Esto fue pre-batalla del Nuevo Centro. Sí, jueves, por ahí. Jueves. Fue enseguida entonces la batalla. Claro, fue marcando revancha. ¿Qué pasó? Marcando bobera es buenísimo. La cosa es que el Chepe pegó dos piñas de 50 y las dos que pegó las pegó de garrón. ¿Lo vemos? Ahora sí lo tenemos. A ver, a ver. No, Chepe. Es la boquita, Chepe. ¿Por qué te tengo que pelear? El Dante sentado en el muro. Muy tranquilo el Dante. Sentado en el muro, tranqui. El Chepe es ese que está ahí, agitando. Camperita a tres vallas. Te agarró, hombre. Uy, full team Dante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, 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 Chepe. ¿No opinamos, Emma, de la técnica de los pies para pelear? Eh, no. Floyd Mayweather. ¡Nola! Hombrito. Paso adelante y... No sé qué onda, pero están peleando así para arriba. Además, me sorprende que sea a cinco cuadras en mi casa, boludo. O sea... Y ahí dijeron patano. ¡Patano! 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 Patano, ¿vale? ¿Pelea callejera? Piñe de garrón y patano, ¿vale? No es que ahora, por ejemplo, ponen los pies al mismo tiempo y... No, no, no. Igual se trancan los pies, ¿viste? Sí. Ahí entró esa. Emma, Jiu-Jitsu. ¿Eh? ¿Viste? Jiu-Jitsu. Al piso. Enseguida de eso hay un video que el Chepe... Este. Ahí va. ¿Le vas a dar la mano? Es verdad. Una rata el Chepe. ¿Cómo opinamos de esa técnica? Me cae mejor el Dante cuando le pega. Vos, pero es tremenda pelea igual, ¿eh? O sea... El Dante era... Vos... Bien. Qué cosa que se perdió el cinturón en la adolescencia, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se perdió? Acá. Ya no viene con elástico. Ahí, ahí, ahí. No, no, no. ¿Y la vemos de nuevo? No, pará, pará. Esa es la jugarreta, mano. No. Y encima es mal pegada la piña. Sí, sí. Se la pega. No, no, una más. Después de eso. Ah, tengo esos dos yo acá. Bueno, resulta que eso sigue y termina el Chepe en el piso. No. El Dante lo agarra, lo tira al piso y la ruta. Ah, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí va. Acá juntemos firmas para que se cambie de Nuevo Centro a Chepe Centro. Acá tenemos al Chepe. Ahí. Ah, lo mandó a dormir al Chepe. Lo mandó a mimir. Esto es una falta de respeto. Esto es una falta de respeto. Esto es una falta de respeto. Bueno, bueno. O sea, por lo menos se pararon limpio, uno contra uno. O sea, hubo... Hay valores de pelea ahí. O sea, yo paso ya de la jugarrita. Eso fue vivo el Chepe. Fue vivo el Chepe. O sea, no tenés jugador. Fues así, pero fuiste vivo. Igual hasta en la UFC a veces se van a chocar y pegas, ¿viste? Claro, más atención y nivel. Para poner un poco más de contexto. ¿Lo fueron a buscar al Dante, pero todos los que estaban ahí estaban con el Chepe o no? No sabemos eso. No, no. Ahí en un par, los del muro, eran del Dante. Team Dante, ok. No, un garronero. O sea, un garronero, pero entendió sus armas. Porque no le pegó una de todas las que tiró. Se defendió con lo que pudo. Además, el otro igual, tipo, lo cagó cachetazo y le quiso dar la mano. Sí, sí, sí. O sea, el otro le aceptó la... Se cojó y ya está. Ya está, te caía cachetazo y el tipo... Muy fuerte. Y tiró la... Así que, gente, cuídense. No anden viéndose giles por el nuevo centro porque te pueden venir a buscar. Dejen de marcar bobera. Dejen de marcar bobera. Dejen de marcar bobera. Dejen de marcar bobera. Esa pelea que vimos ahí desarrolla una guerra entre bandas que, como el Chepe quedó, no sé, dolido porque perdió claramente y todavía de garrón. Y decir que pierda subordinados frente a este acontecimiento, o sea, decir que esto sea como en los viejos tiempos, perdió la batalla y con perder la batalla se le van un par. No, para mí ganó mucho más, ¿eh? Para mí ganó mucho. ¿Vos lo no viste? TikTok y Twitter, vamos al Chepe, vamos al Chepe, no sé qué. ¿Y por qué la gente...? Pero es una rata el Chepe. ¿Por qué? Yo no entendí por qué vamos al Chepe. ¿Por qué la gente apoya a este tipo? Y porque él arrancó a subir contenido después, tipo, en TikTok. Pero en tres días, o sea, en tres días se subió una estrella. Dicen que subió 8.000 seguidores en tres días. Pará, ¿y qué era el contenido? ¿Fotos de él o era contenido de golpes? Fotito de él, coso. Fotito con la moto, así. Musiquiña, coso. No llega a la moto porque es menor, pero... Foto con la banda, mucha foto con la banda. Acá ponen a ver, si el Chepe no agarroneaba, no existía la batalla el sábado. Es un buen análisis igual, ¿eh? O sea, ¿se acuerdan de alguna vez que haya pasado algo similar? O sea, a mí lo único que se me ocurre, medio similar, fue como una vez en... ¿Dónde te pasó? En Plaza Mateo, ¿te acordás? En Plaza Mateo. La de los Pretty Boys, que arrancaron a tirar pedra a Plaza Mateo. Es verdad, es verdad. Que no tuvimos que agachar todo. Bueno, acá puede ser que haya mucha gente en el chat que lo haya vivido. Me cayó un micro, un metro, boludo. Me cayó un micro, un metro a mí. Para darle contexto a la gente, fue una noche que fuimos, teníamos barra nosotros, y cantaba en vivo Pablo Londra y después Eco, y en el medio, entre Pablo Londra y Eco, empezaban a volar piedras para dentro del baile, pero a un nivel intenso, o sea, realmente... Nivel que tuvo que ir el SWAT a la puerta, o sea... Sí, 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 estuvo salado. Y después me acuerdo de una vez nosotros en Malvin, una vez que cayeron los milingos, un patio grande, tipo, delincuencia. O sea, no, no, no. Bueno, cuestión que a raíz de esos golpes se organizaron. Hicieron unos grupos de WhatsApp. Tenemos la descripción de un grupo de WhatsApp. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, vi, vi. Hicieron un grupo de WhatsApp para coordinar a toda esta banda, y acá tenemos la descripción del grupo de WhatsApp. El domingo se vale todo. Uno, el que va de gorro, que se lo guarde dos cuadras antes. Dos, no mirar de vivo. Corta, no mire de vivo. ¿Cómo, cómo, cómo? No mirar de vivo. No mirar de vivo. Tres, no llamar a la poli si están matando a uno. Cuatro, hay que quemar todos sin miedo. Cinco, si tienen que robar, no pasa nada. Sin miedo. Sin miedo. Anímense. Seis, vayan todos, que no tranca ninguna. Es hermoso. Mano, aguante la violencia. Aguante la violencia. No, es increíble, es increíble. 28 de abril, nuevo centro shopping, me destruye. Los finos contra la 1.7. ¿Cómo, cómo? Los finos contra la 1.7. Pino como ceja de turra. Para mí pasó la séptima que comienzan acá en el chat. No marcar bobera. No marcar bobera. Debería hacerla. Son como las reglas de Fight Club, ¿no? O sea, no marcar bobera, no mirar de vivo. No tenemos chat, por las dudas. Ay, no, no, no. Ok. No, no, no. Hay que ir a hacer. ¿Cómo es? No marcar bobera. ¿Vieron algo de lo que pasó? ¿De qué? O sea, el domingo. Yo lo único que sé, además, es que, como te dije afuera, yo no me acuerdo hace cuánto no se usaba el camión de agua acá en Uruguay. Sí, sí. O sea, realmente, hace tiempo no se usaba el método ese de mojar a la gente. Igual yo pensé que cuando lo vi, yo dije, le van a tirar con tremenda potencia. A uno. A matar. El chepio volando por el oscurro de Valle, ¿viste? Yo me lo imaginé así, pero estaba bien que era como para tirarme como por arriba. Igual salían corriendo todos. Hay un video grabado de arriba que es increíble. Lo vi, es increíble. Es increíble. Que ponen, tipo, bienvenida a la terraza de los centros. Pueden poner el video después del camión de agua, porque es increíble. Dale, van acá que lo estamos buscando. Si no, está en nuestra historia. Es verdad, está en nuestra historia, Valle, es verdad. No, 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 realmente increíble. Tocaba baño. Tocaba baño, no, no, tal cual. Pero igual, posta, alguna vez había pasado algo medianamente similar, o sea, o parecido. Pasa que no somos un país muy conflictivo. No, es como raro. Igual, me digo, a ver, reflexionemos en serio. El poder de las redes, ¿no? Sí, sí, sí. Esto en otra época no pudo haber pasado. O sea, no había como organizar tanta gente en un evento así, ¿no? O sea, tengo data que vi en Twitter. Y según dice, se llevaron al Chepe o al Dante detenido. Uno de los dos, ¿tomá? O sea, no nos al lado. Sí, o sea, la data es esta. Parece que se llevaron al Chepe detenido ese mismo día y que el Dante no fue porque la madre no lo dejó. Pero una, bien. Padres responsables. Buena madre. Buena madre, la verdad. Padres responsables, sí, sí. Pero, qué viaje, ¿eh? Porque todo eso que se convocó era por el main event y no pasó. Es verdad, sí. Igual. No entiendo por qué la periferia se agarraba a piña igual. O sea, ¿por qué las minas se cagaban? No, no, pero también parece que había batalla organizada también de eso. Las finas del 69. Esas eran del team del Chepe. Repetime, repetime el nombre. Las finas del 69. Esas son las que se cagaron a palo. Y las otras. Esas eran tipo las primeras, ¿viste? Viste que no era solo el main event. Esas eran tipo las divinas. Ahí va. Iban calentando el evento. Y las otras, ¿cuáles eran? No, no sé. Eso ya no tengo que salir. ¿No era 1.7? No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí, 1.7. Ahí va, no, es increíble. Las finas, vos. ¿Cuánto tiempo falta para que se deje de hablar de esto? Para que pase de moda. Para que pase totalmente de moda. Y yo creo que es un acontecimiento de esos que duran como un mes. Solo un mes. Solo un mes. O sea, sí, no mucho más. ¿Te acordás lo del Chepe? ¿Te vamos a decir en un año? ¿Puedo decir que sí? O sea, puede ser. Para mí, esto que te digo, que haya habido un camión, que haya tirado agua. Y ponele, no, el video también, después búsquenlo, por favor. El loco este que perdió el caballo, un milico perdió el caballo y le pidió un turro para subirse a la moto y ir a buscarlo. Esa es buenísima. Es increíble. Igual, vos, banco al de la moto. El malo se vuelve bueno. Amistad. No, bien, banco, boludo. Firmó las bases de una amistad entre los policías y los churros. Claro, viste, como yo, viste, yo juego al Detroit y que es un juego de tomar decisiones, viste, no va a llevar a la policía a hacer una decisión, ¿entendés? O sea, más acá es el verdadero conflicto, ¿entendés? Tipo, después si miras al Chepe arriba de un caballo, hubiese sido realmente peor, ¿entendés? O sea, no, no, no. Es como el planeta de los simios, boludo. Tal cual, bueno, que tiene la nueva también, de verdad, tiene la nueva. Dice que va a estar muy buena. Me llevó tremendo video. ¿De qué? De peleas de minas agarradas por policía después de todo. No, es que yo vi, bueno, a mí lo que me sorprendió también como noticia, que vi que salió en la tele, o sea, de noche ayer, y vi que decían que había, que requisaron un arma de fuego. A mí ahí ya sé que pasó como un límite, ¿entendés? O sea, era obvio igual que iba a haber algún arma de fuego en la vuelta. Las chances eran muy altas. En las reglas del grupo no estaba eso, no podés llevar un arma de fuego. No, mira, no estaba en las reglas del grupo, de verdad, el arma de fuego. No estaban reglamentadas igual, ¿eh? O sea... Igual el país sacó como titular eso y después adentro del artículo decía que era un arma de juguete. Y no sé si es que habían dos armas, una de juguete y una que no, o si era un arma sola. Pero igual sí, sí, puede ser. Mirá, ¿sabés lo que me gusta? Mirá, ah, bueno, les tengo que contar también, nada que ver. El domingo ayer fui a la feria y presencié un robo. Mirá. Un loco en moto, por pleno 18 de julio, se subió a la vereda, le arrebató la cartera a una señora y se fue en la moto, así de una. Pero en un traje, así de una. Ni tiempo a reaccionar. Yo estaba del otro lado, o sea, no, no, como que se subió de una, pácate y arrancó, así. Pero yo dije, como diciendo, pleno 18, ¿viste? Y ahí, lo que después vi, le dije, pa, estás buena, por 200 pesos un gas pimienta. Y dije, eh, ¿qué herramienta el gas pimienta? Sale dos gambas, tres gambas. Y mirá que son de esas cosas que uno puede comprar, baratas, que pueden hacer mucho daño. Tú puedes usar gas pimienta, años. ¿Sí? Está bueno, boludo, está bueno. Yo tenía, yo a los 15 arrancaba de ir en bici al liceo. Imagínate, 15 pesaba, 50 kilos mojados. Me hice como un gadget en el maniurro de la bici. Me hice como un cosito para meter el gas pimienta ahí. Entonces se iba en la bici, con el gas pimienta al lado. Es que, no, no, también. Nunca lo pude usar. También para lo que son, para todo lo que son las mujeres, tener un gas pimienta de noche puede ser como... Muy útil. Bien, puede ser útil. Y entra dentro de esta categoría de cosas que para mí que salen muy baratas, que realmente pueden hacer mucho daño. Que dentro de la misma bolsa de gas pimienta están los lásers y la pintura para graffiti. Tres cosas muy baratas que podés arruinar muchas cosas, tipo, muy rápido, ¿entendés? Yo voy a tu casa con un coso de graffiti y te arruino tu casa, ¿entendés? O sea, te la arruino, literalmente. Me haces gastar plata. Por tres gambas. ¿Cómo entendés? Digo, por tres gambas te arruino la panchada de tu casa. Pero... ¿Un martillo? Claro. También puede ser. Cuatro gambitas, pero... Es el año más violento. Ves todo ese movimiento de gente, mirá si un ombilico se pone en el medio, pa, 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 pimienta. Se termina la joda. Aparte, el ombilico tiene uno que es tipo, que lanza como a dos, tres metros. Está zarpado. No, está zarpado. Es como un flip para turro. No, 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 está salado, está salado. Bueno, lo que explicaban los milicos es la bala de goma. Sí, bueno, es verdad, vos decís que dispararon bala de goma. Sí, tengo un compañero que fue ahí y le tiraron bala de goma a uno, lo vio, lo presenció, tipo, en la gamba. Ah, y vos decís que te arruina, te arruina, te arruina. Sí, sí, sí. Como para querer irte. Aparte son escopetazos, boludo. Claro, ahí va. Son ahí bafo. No son. Deja tirado un buen rato. Pará, ¿dicen acá que tiraron un gas lacrimógeno? No, no. Me vuelvo loco. Vete y volea a batalla, boludo. Vi un video de que un policía a un menor le da tipo tremendo palazo y le dice, vení para acá entre dos policías. Sí, sí. O sea, son los segundos maestros. Son los segundos maestros, Gil. Claro. Algo falló en ese camino de educación, ¿entendés? O sea, sí, sí. Estamos hablando que eso es sinónimo de algo está pasando ahí que está mal. Algo está pasando mal. Algo está pasando ahí que está mal, boludo. Bueno, pará. Y estamos de acuerdo de que hoy había una noticia que decía de que le iban a ir a buscar al Bausá. Sí, al Bausá. A los pibes. Y bueno, el Bausá amaneció con la republicana afuera. Claro, sí. No, y no les importó, se metieron para antes del liceo. Lo pasó. Sí, sí, sí. Lo de la republicana, ¿qué es? O sea, ya sé quiénes son, pero está la policía y la republicana. Sí. ¿Qué vendría a ser en realidad? ¿Cuándo aparecen ellos? ¿Por qué no hay milicos? Sí, no, no sé. O sea, creo que es como la diferencia entre policías y algún tipo de fuerza más especial. La fuerza del orden. Claro. Son el FBI. Vean, entendí. Ah, claro, bueno. Nada, pero supongo yo que tienen como un entrenamiento un poco más avanzado, capaz en algunas cosas de táctica, no sé. Sí, sí, sí. Más preparados para matar, o sea. No sé, más preparados para estar organizados, capaz. Claro, ok, claro. Creo que metés a... Los tengo súper identificados, obvio, pero bien cuál era la... ¿Cuándo aparecen ellos y cuándo...? Y cuando es un lío un poco superior a lo normal, lo cotidiano. Claro, claro. Sí, no, sí, sí, sí. Corte chepe. Factor chepe. Igual banco, banco que estén ahí, o sea, están más autorizados a dar palo. Ah, bueno, eso puede ser, Ivale. Acá está. Eso puede ser, boludo. Acá están los mensajes que se filtraron. Mira, mañana, guerra 2.0, en el Bausá. Van a ir los de Chepe a buscar a los del Dante porque estuvieran ahí. Están diciendo por IG y que le habían mandado los audios de los pibitos diciendo que iban para ahí a quemar todo y romper todo. Que el que no tuviera nada que ver y se metiera cobraba también. No. Sí, claro. Es medio como una dictadura esto. Sí, sí, sí. Palo y palo. No, no, ¿cómo se organizan igual? ¿De qué nivel de organización por las redes sociales? Muchos dicen tiros en los libros y salen corriendo. Sí. Hay muchos chistes sobre eso. Si se organizaban así para estudiar, boludo, seríamos una potencia mundial. A mí me dio mucha gracia los memes de Johnny. ¿No vieron nada de esto? Que le hicieron todos memes a Johnny. Sí, tipo el nuevo centro, el triple hijueputa de Johnny en el McDonald's. Y era un flaco con una hamburguesa esquivando piñas de todo el mundo. El triple hijueputa de Johnny después. De Johnny y también de toda la power también. Ya, en Erlea. Sí, sí, sí. Muy fuerte. Y ahora, ¿ustedes alguna vez se pelearon en el Erizeo? Ay, qué buena pregunta. ¿Pelea organizada? No, no. Supe dar alguna con otra piña, sí, pero... No, no, mirá. Cortita. Me pasó primero el Erizeo. Un loco me puso un cartel atrás que decía pegame y me pegó él. Pero tipo, la hizo mal, boludo. Me puso el cartel y me pegó él. ¿Enseguida? Y tipo, yo agarré mi vuelta y le pongo una piña en la boca. Bien de vivo. Me pegó tremenda patada, boludo. O sea, me pegó... Tipo, tremenda patada. Tremenda patada, ¿entendés? ¿Loco era más grande? Misma clase, misma clase. Tipo, le dije, ¿qué haces, Gil? ¿Cómo me vas a pegar una patada? Agarré y le puso una piña en la boca y me quiso venir a buscar en el recreo. Pero yo no estaba, tipo, ni ahí. Agitado por los de tercero, mano. Yo tengo la imagen en mi cabeza, boludo. Ay, pelea, pelea. Sí, sí, sí. No sabés lo que te dijo. Vos eras... Eso, boludo. Y no, no, chance. Yo no estaba ni ahí para pelearme. Fue tipo, una por una y ya está. O sea... Ya está. Me pegé porque me pegaste. Claro. Y después, no, nunca más. Después, nunca más me peleé en el liceo. En el liceo no, pero en sexto o quinto de escuela hacíamos el club de la pelea. No sé, creo que alguna vez la conté de acá, no me acuerdo. Llegó a haber Fight Club. O sea, Fight Club organizado. No, pero te juro, donde era Kunibunda, que Kunibunda es como una parte que está atrás de Palotti, donde es, este... Antes no era como de parte del patio, era como un descampado. Acá tenemos una foto del club de la pelea. ¡No! ¡Mirá eso! ¡Va! Así estoy. No, no, boludo. Me daría miedo pelear contra eso, boludo. Vos. Vos, 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 vos. Vos, pasen esa foto después. ¡Va! La vendemos de... Este... ¡Oh, qué foto, boludo! Toda la producción. No me peleo con el lema, sí. No, boludo, mirá lo que es esa presencia, boludo. O sea, mirá. Y nada, juntábamos, valía 10 pesos la entrada, juntábamos unos pesos para la entrada. ¿10 pesos la entrada? 10 pesos la entrada, no acuerdo. Una chirolita, ya está. Igual ese tiempo era capaz... No, no, 10 pesos eran 10 pesos, claro. 40 pesos, capaz, algo de eso. Y nada, habían como dos peleas organizadas, hacíamos un círculo entre la gente que iba, pum, y adentro nos dábamos piñas, entre todos. En los recreos. ¿Y quién ganaba? Así. ¿Eh? No, no sé, era cortés. Pero, tipo... ¿Quién ganaba? Conectá tres y ya está. Claro, eso, era cortés. Claro, era regla, era regla, claro. Era una regla, tipo. No, pero vamos, pide, nos tirábamos al piso y empezábamos a hacer... Primera regla, no se habla del club de la pelea. Imaginate, claro, imaginate quinto de escuela. Claro, no se habla del club de la pelea, boludo. Esto lo organizábamos con el Matis. ¿Eh? Claro. Con el Matis lo organizábamos, estaba... Los conflictos organizados. Estaba Bruno, Bruno González también. Ahora, imposible, por ejemplo, que en esa época algo escalara a algo como esto, ¿no? No, no, eso era, más que nada, como broncas internas de la clase. Sí, sí, sí. Dice que esto que pasó acá cruza el charco. Llega a Argentina algo de esto, tiene que llegar, ¿no? Algo tiene que llegar, sí. Fue como, además, en un punto muy icónico, ¿no? También, o sea, estaban como ahí en medio de la City. Sí, sí, yo vi algo de que ponían, tipo, Chepe, juvenil de 16 años de la inferioridad de Danubio, llega a Boca, inminente promesa, no sé qué. Claro, es que ahora tienen que subir un ring en serio. Ahora la que queda es subir un ring en serio, o sea, monetizar todo esto. Hay que aceptar eso, entonces. Tenemos que tener contacto. Ahí hay una batalla para hacer, boludo. Imagínate que te caigan todas esas caras. Bueno, que paguen, si pagan de entrada, que entren. Claro. O sea, si pagan de entrada, que mandan. Ahí no hay drama, literal, o sea, entran todos. Ahí ya hay, por lo menos, ¿qué? Mil entradas vendidas. Pues él le queda 800 entradas. Es la velada uruguaya. Así que paguen. Es. Capaz que salta en la reja, ¿no? Capaz que salta. Algo de eso, boludo, 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 literal. Están locos. Volvió 100% de lucha calando el artesano. Volvió el uruguayo. ¿Cómo que volvió 100%? ¿Eh? ¿Cómo que volvió 100%? Capaz que se refiere a esto. Ah, claro. Ah, digo, pa, digo. Yo es que el artesano estuvo una mega producción hace poquito. ¿Viste? Te le meto a fotos. Vestido muy prolijo. ¿Ahí tú? Sí, sí, sí. Haciendo verdaderamente el artesano del amor, o sea, curtiendo fuerte. Era el padre, ahí, tipo. Claro, hacía como medio de cura, boludo, literal. Mirá, les tengo que contar algo que me pasó ayer. A ver. Ayer fui a la feria, fue a la Tizana Arbaja. No iba hace mucho. Para la gente que no sabe, es una de las ferias más icónicas del Uruguay, o de Montevideo, por lo menos, ¿no? Sí. De la más, como de las más famosas. Romino nunca había ido. Ah, mirá. Nunca había ido, entonces fue como medio una experiencia. Sí, está lindo para ir. Está bueno. Me di cuenta, a ver si me bancan en esta, en la Tizana Arbaja. Se viene un comentario. No, no, no. Eso es complicado. No es funable. Es una opinión, esta no es funable. Que para mí vos ves en la Tizana Arbaja lo que es el uruguayo promedio. De Montevideo. El montevideo promedio, como tipo, está en esa feria. No sé, ¿entendés lo que te digo? O sea, está todo lo que es la esencia de Montevideo, esparcido en esa feria. Es como que te encontrás un personaje de todo lo que hay, ¿entendés? En el mapa. Sí, sí, obvio, obvio. Estaban todos en el mismo punto, ¿entendés? Y me pasó que fuimos a comer en una cuadrita de mucho carro de comida venezolana. Sí. Mucho, mucho carro de comida venezolana. Mala experiencia tuve ahí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me compré una empanada de plátano, boludo. ¡Eh! Una empanada de banana, boludo. Bueno, es pasto. No, no, plátano. No, no, plátano y carne nunca más. Vos también te regalaste, te regalaste, claro. Te vendiste para el otro lado. Describo el sabor a chiquero. O sea. No, a chiquero. ¿Dónde se revuegan los cerdos? ¿Nunca fue en una granja? Sí, sí. En el coso de los cerdos, el chiquero, pero hecho sabor. ¡Pamá! Fue tipo... Terrible, espérate, ¿qué valía? ¿50 pesos? 80 pesos, 80 pesos. Ahí va, 50 pesos por ahí. No, no, no. ¿Le dijiste algo o no? ¿Qué le voy a decir? No, no, la tiré a la mierda, boludo. Yo la podré. ¿Cómo dicen acá? Te empezás a ver Leán grabando un video de comida y en la otra cuadra el Johnny andando de la venta de banana, boludo. Me gustó el Lea, yo. Claro, hay todo en esa feria y me pasó algo que es tipo, muchos personajes, boludo. O sea, esta gente que viene medio mal de la cabeza seguramente, ¿entendés? Y me pasó de que paso en la cuadra, veo a unos chicos haciendo karaoke. Sí, ahí en la cosa de comida. Ahí iba a dos kilos haciendo karaoke. Me encantó que el loco cantaba re bien, el loco cantaba re bien y la nada, o sea, en un momento cuando yo pasé primera vez, solo había una señora bailando. Estaban los locos cantando y una señora bailando y tirándole. Fluyendo. Fluyendo, fluyendo. Y como que vos pasabas y decías, mirá, qué lindo el folclón, la señora bailando, la gente canta. Buena esencia. Buena esencia. Voy, estoy como media hora, tipo, entre que pido comida, espero, me encuentro una amiga de Romina, no sé qué, vuelvo a karaoke, la misma señora bailando. Yo ya digo, papá, esta señora está hace por lo menos 40 minutos, tipo, está tipo bailando acá. Quietar o en una o... Ya arrozaba la demencia, boludo. Sí, sí, no. Por más que te guste la música, ya está. O sea, andás a lo que fuiste a hacer a la feria. Claro. No era un baile del 90 la señora. A mí me empezó a llamar la atención que la señora estuviera, tipo, tanto tiempo bailando, ¿viste? ¿Le preguntaste o algo? No, no, no. Agarro, me siento atrás del show a comer y cometimos el error de hacer contacto visual con esta señora. Pa. Y la señora vino... Tenía que hacer como la regla de Chepe, no contacto visual. Claro. No mirar de vivo. Rompido regla. Marqué bobera y miré de vivo. Y miré de vivo. Rompido, hiciste regla. Perfectamente, o sea, abierto para la interacción, ¿entendés? O sea, yo invité a la interacción. Y la señora viene, boludo, y ya era loca. O sea, ya estaba como... Ya como que miraba de vivo como que... Animate, vení a hacerme el loco. No, no, pero ya miraba de vivo como loca, boludo, ¿entendés? O sea, cara media de loca. Capaz que le pagaban por bailar ahí enfrente. Nosotros estábamos jodiendo con que era un peidactor, no sé qué, jajaja, jajaja. Hasta que nos vino a hablar y tipo, ay, a mí me encanta esta música, no sé qué, no sé cuánto. Yo antes era profesora de educación física, no sé qué, todo así. Nosotros le bancamos una, dos, tres. Mano, hasta que estaba barro, mira, tipo, y le toca la cara, boludo, le dice, qué chica más linda, no sé qué, algo medio así. Y dije, pa, eso ya para mí rozó lo creepy, boludo. Ya cuando rompió la barrera del contacto físico, boludo, ya fue como un montón, boludo. ¿Y qué? ¿Dijiste algo? No, boludo, no supe qué hacer. Además era una señora que, o sea, parecía bien. Sí, sí, sí. Una señora en sus sesenta y pico. Claro, bailando. Bailando, ya te tenés cuenta que un approach medio como de loca y le tocó la cara y quedé como raro, boludo, ¿entendés? ¿Por qué haces? Marcó Bobera. Marcó Bobera. Marcó Bobera, boludo. No, no, y bueno, no, pero lo peor no fue eso, boludo. Lo peor fue que después, tipo, tal, que nosotros se dio cuenta que nosotros no le dimos mucha corte, pero no porque no quisiéramos hablar con la gente. Estoy comiendo. Estoy comiendo y el approach fue de una persona loca, ¿entendés? O sea, y nada, boludo, estaban, de repente se empezó a llenar el show de karaoke, mucha gente, mucha gente, mucha gente te habló, 25, 20 personas. Y la loca esta, boludo, iba y abrazaba a las señoras de atrás. Y las empezaba a bailar. No, lo vi conmigo. Y abrazaba a las señoras y cuando te hablaba, te hablaba, tipo, de acá, boludo. Y no, 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 pero súper... Un turrio. Súper turrio. Y después también había tipo un loco como medio hindú, con todo el pie largo, los championes, tipo, pisándole a la suela, pisándole a la parte de atrás, garroneándole a todo el mundo, iba y volvía y estaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y todos en un momento bailando en el karaoke, ¿entendés? O sea, yo dije, nada, nada, están todos los NPC acá, ¿entendés? Tremendo. Un evento igual. La señora decía, ¿sientes la energía? No, no, te estaba en esa, boludo. O sea, te llegas con la voz de atrás, así, tipo, sentílo. No, es que, boludo, pero eso es lo que pasa, realmente, o sea, no sé qué hacer porque... Todo ha salido. Primero que nada, yo no soy una persona violenta, ¿entendés? O sea, a mí realmente tengo como la violencia como una de las últimas opciones, ¿entendés? Que el otro día había un tuit, siempre es la última opción, entonces siempre sabés igual que es la opción, ¿entendés? O sea, si vos querés solucionar, vos sabés que la violencia siempre es una opción, ¿entendés? Si querés saltarte todo lo intermedio, anda a la violencia. Claro, claro, o sea, si querés saltarte todo lo intermedio, recorrís a la violencia y ya está, ¿entendés? Pero es un facto igual, es un facto. Pero, obviamente, si una señora me abraza, o sea, tendería a sacármela arriba. ¿Qué haces? Una llave. Claro, ahora que sé jiu-jitsu, ¿te imaginás? ¡Tá! 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 No, no, creo que mi... Sentí la energía. Como no, no, como salí acá, o sea, ¿entendés? Sí, sí, sí. Igual, amigo, que te toque la cara una banda. No, fue un montón. Realmente fue un montón. Nosotros quedamos como amigos, como... La kinker. Tipo, what the fuck. ¡Claro! El maquillaje. Ahí. No, no, no. Señora, por favor, vamos comiendo. Listo. Claro, sí, es que sí, boludo. Pero hay que animarse igual a cortar rostro. De una, sí. Sí, pero más hay que animarse a tocar rostro, boludo. No vas a ver dónde me dio la mano la mina esa. No, es un montón. Fue realmente un montón. Es verdad, es verdad. Pero realmente como era una señora que parecía... Claro, sí, es como inofensiva. Y no te da como para... ¿Vos qué haces? Eso, ¿entendés? Claro, no me dio como para confrontarla, ¿entendés? Pero... Y encima el shock. Claro. ¿Qué está pasando? Como del momento, ¿entendés? Y nada. Vine a comer con mi novia y terminamos tipo medio acosados. Claro, boludo. Y la historia sigue que nos fuimos dos cuadras más para abajo. Divimos como una vuelta de dos horas porque entramos a un par de librerías, no sé qué, no sé qué. Está lindo. Se presta para eso, ¿no? Se presta para eso. Hermoso. Muy lindo. La verdad, muy lindo. Y cuando volvimos, ¿quién estaba bailando? La señora. La señora, boludo. Cuatro horas bailando. O sea, yo no lo... ¿Cuatro o tres horas? Algo tomó, algo tomó. Bueno, mi duda es eso. Fue una de las discusiones que tuvimos sentados mientras comíamos es, ¿habrá tomado algo la señora? Pero no sé si droga. O sea... No sé si droga, ¿viste? Que ya de los 60 para arriba capaz que si no te cuidaste mucho tenés... Gagaísmo. Una... Gagaísmo. Pastillita para cada cosa, ¿viste? Capaz que se tomó todavía una. O al revés, que no tomó ninguna. O no tomó ninguna, claro. O sea, pero... Gaga. Gaga, total. Y tal, para eso no hay marcha atrás, ¿viste? Pero... Nada, realmente ya creo que cuando rompés la barrera del contacto... El contacto físico es una verdadera, verdadera línea delgada, ¿entendés? O sea... Sí. Es un montón ya. Es que ahí lo complicado que era una anciana. Claro. Si eras cero tipo, ya no estabas hablando. Antes que llegara a tocarte, ya salía a cámara. No, no, claro, obvio. Pero bueno, porque uno también hace un poco más el peligro, capaz con un hombre realmente, con una mujer y más una señora, ¿entendés? Pero... O alguien de menos edad. También, pero... No, no, estuvo loco, estuvo loco. Pero igual, estuvo lindo. Listo paseo. ¿Libros te compraste alguno? Mirá, me compré dos imanes, porque estaban a muy buen precio, estaban muy lindos. ¿Imanes de qué? ¿Montevideos? De Montevideo, sí. Lindo para tener. Tenía de todos los lugares del mundo. Todo el mundo tiene, pero no de Montevideo. Y no tenía de Montevideo. No tengo. ¿Entendés? Y dije, vos, estos están buenos. Me compré dos de esos. Mucha comida, comprabamos como mucha cosa. Ahí va. Vi un puestito de juguetes de McDonald's viejos. Me compré a uno. No, mentira, ¿qué te compraste? A Tyron, el de Kung Fu Panda. No, qué rica. Pará, porque estaba tipo así. Sí. O no, está tipo así. Yo creo que yo vi uno, ahora voy a caer otro. Claro, yo vi los de Kung Fu Panda, justo. Estaban todos ahí. Estaban todos ahí, boludo. ¿La peli de la infancia de los pibes fue Kung Fu Panda? No, no. ¿Cuál fue? ¿La peli de la infancia de los pibes? Cars. ¿Cars? Yo fui al estreno de Cars 1, tengo una foto en el diario, cuando se hizo el estreno, regalaban cereales Fruit Loops, me acuerdo, tipo, con la entrada. ¿Cachao? ¿Cachao, claro? ¿Cars o Toy Story? Pa, creo que Toy Story más. Uh, pa, qué buena pregunta. ¿Cuál es la mejor película? Mirá, yo hice, más que esas dos, hice con Monster English, chicos. Bien, pará, y si tenemos que rankear, rankeenme esas tres películas que me acaban de decir. Hoy en día, ahora de chico. No, 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 ¿cuál le gusta más? Si no, ¿cuál crees de ustedes que oficialmente tiene mejor puntaje? ¿Cuál pensás vos que es mejor película? Bien. ¿Entendés? ¿La 1 de Toy Story y la 1 de Cars? La 1 de Cars, la 1 de Toy Story y Monster Inc. Monster Inc. Para mí es la que está mejor puntuada. Pongan ahí su top 3 y cuál es para ustedes mejor película, no cuál les gustó más. Lo que pasa es que... ¿Cuál crees de que es mejor película? ¿Entendés? Cars 1 es superior. Yo lo voy a ir buscando, lo voy a ir buscando. La 2 de Toy Story es... Pará, Bruno, la buscamos, pero ustedes tiren su top. Así juega. Ustedes buscan, ustedes buscan. El mío es Monster Inc., Cars y Toy Story. Monster Inc., Cars y Toy Story. Yo creo que voy... Yo creo que voy Cars, Monster Inc., Toy Story. Bien. Yo creo que voy así. Yo voy al revés. O sea, Cars es muy icónico. Toy Story y Monster Inc. Ah, ¿sabes lo que pasa? Monster Inc. Trabajó un par de conceptos muy bien, ¿entendés? O sea... Lo que pasa es que esas tres son muy buenas, las tres. No, no, son tres. O sea, es muy difícil. Son tier A. Claro, no, no. Es tier. Son las go. Las go de la infancia. Y buscando a Nemo. Y buscando a Nemo. Y buscando a Nemo, ¿entendés? O sea, lo que es Pixar son el... El coso más alto. Yo veía en bucle buscando a Nemo todo el día, boludo. Sí, boludo, claro. Buscando a Nemo era claro. Teníamos, me acuerdo, como un libro así de CDs que contó películas todo el tiempo. Pa, pa. Pero hasta el día de hoy se pueden ver igual, ¿eh? O sea, son películas que hoy las podés ver sin problema. O sea, ves otro punto de vista que no veías cuando eras más chico. Pero son películas, o sea, como también algunos chistes que van para auto también. Claro, hoy por eso te das cuenta de muchas más cosas. Me estás a entender más cosas, más referencias, más estereotipos. El Espreso Polar es muy buena película. ¿Sabés lo que me pasa con El Espreso Polar? ¿La vieron? El Espreso Polar. Sí. Es que no me gusta esa animación que es como hiperrealista pero no llega a ser realista. Sí. Me deja... A mí me hacía pirar de pechiquito. Me deja como medio raro, boludo. Me rechino un poco. Me hacía pirar de chiquito eso, boludo. ¿Vos ubicás como creo que esta animación que es? No me acuerdo mucho. Es como medio, como que parecen como de porcelana pero medio real en los personajes pero no llega a ser ni muy caricatura ni real. O sea, la ve un nene y no llega a identificar si es realidad o si es como ficción, ¿viste? Ahí va, claro. Pero es un mundo medio raro, medio raro. Pero rozando lo creepy, o sea. Rosa lo creepy pero es muy buena película. ¿Cuál es entonces el top 3 según ustedes? ¿Cuál primero? Cars, Toy Story o Monstering? Yo dije que la mejor puntuada para mí es Cars. Segundo, Monstering y tercero, Toy Story. Yo, Monstering, Cars, Toy Story. Cars, Toy Story. También por el hecho de que valoro mucho las animaciones que hizo Monster Inc. Fueron tipo revolucionarias. Para mí Monster Inc. ganó mucho en los diálogos, boludo. Sí. Eran increíbles. A todos nos quedó como algo pegado de... Pero Solivan, la animación del loco es pelo por pelo. O sea, pelo por pelo se anima al tipo. Eso para mí fue... ¿De pedazo salimos? De pedazo muy grande. ¡De pedazo! ¡Ale Mariah! Bueno, en Rotten Tomatoes está número uno Toy Story que tiene 100% de Rotten y 92% de la audiencia. Segundo está Monstering con 96% de Rotten y 90% de la audiencia. Y tercero está Cars con 75% de Rotten Tomatoes y 80% de la audiencia. Ninguno le pegó. ¿75? Para mí lo mataron un poco a Cars. Todos tienen más de 250.000 calificaciones. O sea, no es que... Ah, sí, sí, sí. Mirá, mirá que es al lado. O sea... Entre tres cosas no le quedó ni nada. ¿Toy Story 100%? Sí, es que... O sea, no hay una persona que usa con nativo. No, no, no. 100% desde Rotten Tomatoes. De la audiencia, 92%. Igual sigue siendo la que más tiene. Claro. Qué locura. Los increíbles. Ya, IMDB... ¡Uh, los increíbles! IMDB le pone 8.3 a Toy Story 1. O sea, ahí tenemos 8.3. Está bajito igual, ¿no? Sí, sí. Igual IMDB es una chupapija. Sí, sí, los matan, ¿no? O sea, es tipo, el que baja la guita le ponen 11. Claro, le vas subiendo, pero quiero ver... A ver, Monster Inc. para mí tiene que ser la mejor puntuada. Sí. 8.1, ¡no! Menos, ¿viste? En todo. Menos, mirá. Qué viaje. Así que Toy Story es la mejor puntuada. Nos dejó mucho más guiños, boludo. Tipo, se me dio a tropegelar. ¿Has visto Stories? Sí, estoy un tipeo más, eso sí. Son los juguetes de un niño. Llega más. Sí, sí, sí. Bueno, marca Sonora gana. A mí me daba miedo la primera parte de Monster Inc., boludo. Ah, sí. Yo no la miraba, no la miraba. Me tapaba los ojos. Bueno, Los Increíbles creo que también es Top Películas también. Sí, sí, sí. Esas Tomas. ¿Sabés qué me gustaba? Nunca me atrapó como de hacer las películas. ¿No? No. Y la dos y eso nunca la... Índrome. Claro, boludo, tiene bueno... No, no, es un peliculón. Y las partes dos de todas estas, ¿qué les han parecido? ¿Toy Story? ¿Eh? Los Increíbles tiene el 97% en Rotten, pero tiene el 75% de la audiencia. Claro. Para mí la audiencia la mató. ¿Sabés lo que pasa? Ahí va. Pero técnicamente es una muy buena película porque tiene tremendos arcos de personajes. Pero el de Mystery Increíble que pasa por ser el número uno a un gordo a entrenar, a ser el propio... Y el villano, boludo. El villano es increíble. Es Top Villano, la verdad. Muy bueno. También está el robot gigante, la araña gigante. También es como el otro villano. Frozono, boludo. Nena, ¿dónde concha está mi supertráje? Lina, ¿dónde está mi supertráje? Qué frase discónica. Quedó muy bonita. Para cosas que quedan mejor en español que en inglés. Yo quiero saber cuál es el original de... Nena, ¿dónde está...? ¿Cómo se llama? Where's my super suit? Pero, ¿cómo le dice? No sé, boludo. Babe? Babe, where's my super... Sí, puede ser. Ahí va. Puede ser, puede ser. Son esas cosas que las miras, las volvés a mirar y tenés que mirarlas en español. Sí, sí, sí. Bueno, este fin de semana terminé la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Uh... No chingues, tío. No, no. Tengo que ver que hay pelis de que estaban God en inglés. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de Los Increíbles, Frozono era Samuel L. Jackson, boludo. ¿Mentira? ¿En serio? Es como Antonio Banderas era el gato con botas en la peli en inglés también. Sí. Claro, mirá. Eso estaba muy... Eddie Murphy era el burro de Shrek, boludo. Claro, sí. En inglés voces icónicas. Claro. Ah, Ratatouille. Pero, por ejemplo, Shrek en español tiene el mejor diálogo de la historia de Shrek que no lo tiene el inglés, que es la parte de ping-pong. Sí. Pero que traspasa barreras ese diálogo. Traspasa barreras, boludo. Y en inglés no es tan buena esa escena. Sí, y la del puestito. No sé, nunca la vi. Sí, sí, sí. La del puestito de chimichangas. ¿Cuál? No, no tienen la del puestito de chimichangas en Shrek 3 creo que es. De que hay un mapa y le dicen, ¿qué es esta cruz en el mapa? Es mi puestito de chimichangas. Y el burro le dice, es que claro, tienen esto de que los mejores doladores son mexicanos. Claro. O sea, son los top, los top, top, top. Le pegan al Rob. Sí, sí. Cuando burro lo hacen cabazo. En español latinoamérica. O sea, que hablan neutro. Claro. Cuando traducen, meten neutro ahí. Eso es que va bueno. Sí, bueno, después, como dice Lu, Ratatouille. Otra más. Peliculón. Enseña muchas cosas. Enseña muchas cosas. Y para mí creo que es mi top 3 de mejores películas, la verdad. Sí, si entra fuerte en un top 3. Mirá, y para mí la mejor segunda película es Montes University, por lejos. ¿Vos decís? A mí me... O sea, no viéndolo desde... Yo hablo desde personal. Ah, bien. Porque Toy Story 2. No, 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 eso sí. Cars 2. Uh, vos... No, no, no. ¿Vos viste que pará? O sea, Cars 2 fue algo loco que pasó. Sí, el meme de Cars 1 es una película de autos que corren carreras. Claro, sí. Cars 3 es una película de autos que corren carreras con autos más rápidos. Sí. La 2, manjo. Qué oso. Manjo la 2. Tiene una... Algo pasó temporal, pasó ahí, boludo. Claro, boludo. Es tipo una película de espías de una empresa que quiere boicotear a todos los vehículos. Es muy buena, boludo. Utilizando energía renovable. No hay chance. Y destruyendo el negocio. O sea, es increíble. Hay tipo, secuestros, muertes, explosiones. Tipo, es una locura de película, literal. No, no, es increíble. No, no, no. Esa es buenísima. Uh, Wally. Wally. Top películas. Top películas. Realmente... Es muy triste. Porque no tiene diálogo. O sea, no tiene diálogo. O sea, muy poco diálogo. No, Wally es una película que me gustaba, pero me terminaba triste cuando la veía. Sí. Sí, obvio. Es muy triste. Sí, sí, sí. O sea, sentía como que el mundo se iba a acabar de chiquito. Sí, sí. Hacía sentir eso. Es que sí. Era increíble. Algunos juegos de juego también. ¿De qué juego? Juego de Wally. Mirá. No, ¿para Play o para qué? Para Play 2. ¿Play 2? Yo juego de Waldo. Claro. No, no, nunca. Muy bueno, boludo. ¿Qué tenías que hacer? ¿Buscar basura? Tipo, buscar basura. Esa madre. A mí me ponía muy triste y lo dejaba de jugar. Ah, lo mejor de. Sí, lo jugué. Lo jugué, lo jugué. Sí, sí, me suena a mí. Salías de un camión. No lo jugué mucho, pero me acuerdo, la verdad. ¿Una película? No sé si se acuerdan. ¿Tierra de Osos? Sí. Amigo, peliculón. Peliculón. ¿Y cuál es la mejor canción de esas películas? Te lo creo que es como Disney y Pixar. Life is a high, güey. No, no sé. ¿Vos es la de Cars? Sí, sí. Entra, no sé si es la mejor. Entra, pero no sé si es la mejor. La de Tierra de Osos es increíble. Yo soy tu amigo. Sí, tal cual. Yo soy tu amigo, Phil es buenísimo. Es muy bueno. Sí, sí. Yo soy tu amigo, Phil es muy bueno. Igual para mí las mejores canciones eran tipo Mulán. Todas esas, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Mulán. ¿Se acuerdan la secuencia que Mulán? ¿La vieron? Sí. No, yo no. Vos sabés que creo que nunca vi Mulán, pero de sentarme a verla completa. Amigo, en esa época el tema de Mulán, el tema de Hércules, lo hacían, no sé, Ricky Martin. Lo hacían gente tipo muy zarpada. El Shrek lo hizo Ricky Martin, Libby la Vida Loca. Libby la Vida Loca. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Tarzán, Phil Collins, ¿no? Phil Collins en Tarzán creo que es la mejor. Creo que es la mejor. God. Ah, Tarzán, boludo. Creo que el tema de Life, Cool, The Dream también es increíble. Es que hay buenos temas, ¿no? Bueno, Rey León, Aguirre Mawé. Bueno, hablando de Rey León, salió el trailer de Mufasa. ¿Ahora? Salió ahora, 2024 se viene la película 2. Vieron que hicieron el remasterizado, el dibujito de la vida real. Bueno, sale Mufasa, continúa el legado, algo así. ¿Live Action? Live Action. ¿Live Action, mirá? Ah, mirá que es al lado. Elton John y el Rey León. El ciclo sin fin, ¿no? Elton John y el Rey León, ¿cuál hizo? El ciclo sin fin, ¿no? ¿Es de él? ¿Cuál? La del ciclo sin fin. ¿No? No me suena, ¿cuál es? Una película. Ah, ¿cómo era? Esa no me suena. ¿Qué hizo elton John? No sabía que hizo eso. Es un ciclo sin fin. El ciclo de la vida. Todos los animales bailando, boludo. Ah, sí, que iconic también. Sí, sí, sí. Pero no tengo letras ni cabeza, la verdad. No, no me suena. Pero, Hugo, se viene de la película de Mufasa. Mirá, esa no la tenía, mirá. Es al lado. No, no sé qué va. Yo la tengo más fe a la de Planeta de los Simios. Sí. Esa es buena película. Tengo tremendas ganas. Esa es muy buena película para ver, la verdad. ¿Ustedes vieron las otras tres? Sí, soy fanático. ¿Vieron algo de las otras tres? Esa está... Vi la primera y la dos, la tres, creo que no. Para mí la primera es icónica. Es la que hay que ver. Sí, sí, sí. No hay mejor película que esa. O sea, de la trilogía por ahora, no. Pero esta como que ya habla de un mundo dominado por los Simios, todo. Claro, sí. Está buenísimo, boludo. A mí las primeras dos me re-gustaron y vieron el video viral que se hizo, que era como un video montaje fake de un mono que agarró una metralleta. Sí. Top, top. Eso también estaba muy bueno. Y el meme que salió que era, ¿cómo era el mono? Era César. Sí, sí. Él hablaba al oído. ¿Cómo se llamaba? El malo, no me acuerdo. El rival. Kimbembe, ¿no? Eso fue re racista de su parte. No, pero era como... Eso fue súper racista. Calo, no, algo así era. Coba. Coba, Coba. Lucas tiene una buena. ¿Qué película que ya no tiene más partes le gustaría que salga otra? Oh, qué buena. Que ya no tiene más partes o que no tuvo partes. Y tipo Toy Story me da como que si la querés seguir, la podés seguir. No, no, no. ¿Qué puto es Toy Story? Claro, ya está. Y pará. Y Woody, tremendo pollerudo. Woody termina la cuarta película. Después de todo lo que vivió, yéndose con la mujer. Que se queda ahí. Que era todo bien, pero abandonó a todos los pibes. Abandonó a todos los pibes. O sea... Mal ahí. Después que le hicieron todo eso para salvarlo, todo lo que pasó, va, fue y se la vuelve así. La pollera pesó más. Está bien. Yo entiendo que eligió el camino que le hizo feliz. A ver, le llenó irse con esta chica. Pero cuando no lo anda, para siempre, duro, 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 la verdad. Polémico. Pero qué buena que... Pará, me gustó. Pará. ¿Qué película que ya no tiene más partes le gustaría que saquen otra? Tierra de Osos. Tierra de Osos me gustaría. ¿Cómo? Tierra de Osos. Puede ser. Me gusta. Siento que quedó ahí. Es una película icónica y quedó ahí. Sí, sí. Igual viste que está Tierra de Osos 2. Ahí va, hay Tierra de Osos 2. Sí, sí. Ah, la vio. Igual, El Rey León. El Rey León tiene El Rey León 2. Yo me enteré ayer que existía eso. Ah, mirá. O sea, la parte de la que va a salir ahora, ya hay una animada en el estilo viejo de Disney. ¿En serio? Sí, y está El Rey León 1 y medio. O sea, hay tres películas de El Rey León. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo había visto la de Timón y Pumba. Ahí va, sí. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Uh, Hakuna Matata, canción top también. Sí, 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 top, top, de verdad. Buen concepto, la verdad, también. Pero, pará, hay que ver, ¿qué estaría vuelvo que sale de una película nueva? Había tres de El Rey León, pará. Pará. Esto es fenicia para mí, boludo. Son como... Son como niños tres. Sí, tiene que haber. Son como niños tres. Nos fuimos de... Tiene que salir. Sí, tiene que haber. No, pero él preguntó, ¿qué película que ya no tiene más parte? Ah, proyecto X. Tiene que salir esa. Proyecto X2, es verdad. Algo va a salir, con todo lo que hicieron de marketing, algo va a salir. Y algo tiene que salir, ¿no? No, aparte como la cerraron, ¿eh? Tipo, que lo iban a invitar a la reportera, todo, a la próxima fiesta y nunca más salió en diez años. No, no, es verdad. Marketing de diez años. Ah, ¿cuál podría ser igual también? Esa es buena, igual. Muy buena. Proyecto X2, hace falta. El club de la pelea 2. Fight Club 2 con un... Después de que se caen todas las torres y se termina la sociedad. Con un Brad Pitt añejo. Sí. O sea, con un... Totalmente. Y Jared Leto medio travesti, como quien dice. Ah, sí, sí. Igual está raro lo que ha hecho Jared Leto. Tiene como 60 años y parece que tiene 30 y... No he visto las cirugías que se hizo. Dicen que tiene... Jared Leto parece Jesús en serio. Dicen que tiene un culto. ¿Eh? Dicen que tiene un culto. ¿No vieron? No, dicen no. O sea, tiene un culto en serio. Pero no es tan así. Para mí lo que el tipo hace está bueno. Es una buena forma de causar expectativa. Pero el flaco parece muy buena onda como para que sea un culto. No, para mí está medio sketchy, medio raro, ¿eh? Es como que convoca a la gente de blanco en una isla en la mitad de la nada. Pero no pasa nada. Porque firman los NDA. Está todo firmado. Igual, yo si convocaba 1500 personas para vestirte de túnica blanca en una isla, está raro eso. O sea... ¿Es este? El que puede. Ese ya les leto, claro, ahí va. Ah, bien. Ese que ha hecho de Joker... Tiene 52 pirulos. Vos, parece cuánto le das, 30. Sí, mal. Vos, parece estar re joven, literal. La eterna fuente de la juventud. La del 2012 adaptada con el COVID. ¿Cómo, cómo? La película de 2012, pero hecha 20-20 con COVID. ¡Oh! Ah, pero lo que pasa es que no hubo nada tan catastrófico como para una película, o sea... Nada, pero la cosa es que lo exageren. Hacés tipo un hospital lleno de muertos, ¿quién? Claro. Ya está, o sea... Porque la exageren un poco. Claro, tipo de mil mutantes, así. Sí, digo, todos al lado. No sé, pero yo lo que estoy esperando es The Last of Us 2. La estoy esperando con... The Last of Us 2, temporada 2, es muy buena. Esa es la mejor película que... No, series. Muy bien lograda, muy fiel, pero muy fiel al juego. Es igual. Tiene malamente fiel al juego. La loca, no. Sí, Eli. Yo no puedo creer la escena de la jirafa. La replicaron. Es increíble. No, no jugué al juego. No jugaste... No, pero vi las comparaciones. O sea, es idéntico, boludo. Es idéntico. La misma, misma historia. Eso tampoco. Y Pedro Pascal top. Top, top. Igual te diré que... O sea, bien elegido. Me hubiese gustado que Hugh Jackman hubiese sido Joel. ¿Sí? Hugh Jackman, boludo, el de... ¿Sabés quién es? El de... El caso de Wolverine. Sí. Boludo. ¿Qué es? Tenés que verlo. Es el tipo, boludo. ¿Pero hizo el casting o no? No, no, no sé, no sé. Igual el protagonista, tipo, está bien. Está bien. Está bien. Está bien logrado. Sí, sí, sí. Está muy bien logrado. Yo digo que no... Por ejemplo, la gurisa no está nada parecida. No, no, no. Nada parecida. O sea, a la que es el juego. Igual en esta segunda sí le hicieron más parecida. Porque ahora está con ella más grande. Ah, ahora cuando están haciendo la serie 2. La segunda temporada. Sí, sí, sí. ¿Qué es la segunda temporada? Top 5 actores favoritos. Porque ahora que hablaste de Pedro Pascal, últimamente entró en mi top 5, por ejemplo. Top 5 de mejores actores. ¿Qué es una pregunta? ¿Cómo esos actores que cuando veo la película me transmiten que ya vas a hacer una buena película con el loco de ese? A mí me gusta. Morgan Freeman, seguro. Sin duda, Morgan Freeman. A mí, no sé por qué, pero si veo una película y está él... Igual estamos de acuerdo que es el mejor actor secundario. Es tipo, el mejor dios en Todopoderoso, es el tremendo Alfred de Batman, pero nunca es tipo la peli de Morgan Freeman. No, no, él es siempre el mano derecha, el que está principal, pero es el mejor mano derecha que podés tener. En Siete Pecados Capitales. Y la que protagoniza vas a llorar siempre, tipo. Sí, 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 tal cual. Mirá, te pongo un par de actores. Ryan Gosling, para mí. Muy buena actora. Yo, son libros que cuando saca algo me gusta, tipo, lo voy a ver. Hay uno de cinco. Me gusta lo que hace Robert Downey Jr. también mucho. Bien, ya está. Yo, Iron Man. Ya está Añejo. Todo lo que es Iron Man. Che, Tomal. Hizo Penheimer, me re-gustó. Hizo Sherlock Holmes, también me re-gustó. Y así que vuelve a Marvel. Sí, ¿sabés lo que pasa? En algún momento te empieza a picar el bolsillo y le pica a los dos, porque de la nada tenés una empresa que dice, mirá, si vos aparecés, la máquina de hacer billetes no para de imprimir. Claro. Y si esto pasa, vos te vas a llenar de guita. Entonces, llega un momento que es como, tiene que pasar, ¿entendés? O sea, es como, a menos que al loco no le interese la plata, ¿entendés? O sea, pero es como, vos hacemos una película más y te llevas 40 millones. Lo que pasa es que no es que no firman solo por la película, sino firman por años. Deben tener varios tipos de contratos. O tipo tantas películas. Deben tener varios tipos de contratos, claro. No, pero me refiero a si realmente querés que murió Iron Man o no. O sea, algo que va a aparecer dentro de una... Obvio que murió, pero... Pero lo pueden hacer reaparecer. Pero lo pueden hacer reaparecer con todo el multiverso. Claro, pero digo que murió como personaje. O sea, me refiero a eso, que no va a aparecer más. Él habló en Joe Rogan sobre eso hace 3, 4 años. O sea, como 2, 3 años después que murió en Endgame, como que dijo como que no. Y hace poquete le preguntaron y es como un... Y ya fue. Habría que ver. Como habría que ver en qué contexto realmente quedaría bien que Iron Man vuelva y no parezca un verdadero bolazo. Es que lo oprimieron mucho. ¿En el cómic qué pasó? ¿Eh? ¿En el cómic qué pasó? Lo que pasa es que hay muchas versiones del cómic. O sea, la historia esta de Marvel en realidad lo que está haciendo es como juntando muchas historias. Va eligiendo lo que le conviene. Civil War es un cómic. Es una historia completa que empieza con cierta forma de los superhéroes. Todo y termina y no sigue en Thanos. Claro. ¿Entendés? O sea, eso es como que esto viene enganchando todo junto en un mismo universo. Así, todo junto. Que está bueno igual. Pero no sé, no sé si... Igual para mí me gustaría verlo de vuelta. Para mí Marvel ya está pinchado. Ahora es el Awakening de DC. Con James Gunn agarrando la posta ahí. Para mí ya la peli de Batman fue una locura. La del Joker, otra locura. Y la 2 del Joker va a estar God. Va a estar buena. Si siguen por esa línea oscurita, media... Lo contrario a Marvel, para mí es un buen hecho. Ahora sacan la del año que viene Superman. Y antes sale la del Joker 2. Sale este año, pero... Sale Superman ahora de vuelta. No estaría una de Linterna Verde. Pero una bien hecha, es verdad. Me gusta mucho la de Linterna Verde. Che, Joaquin Phoenix, actor top del momento, ¿no? Ah, Napoleón estuvo media seca y... No, Napoleón no estuvo buena, pero ¿viste Bois Afraid? No, no la vi. Peliculón, amigo. Sí, no la vi. Son tres horas de un vago. O sea, vos ves todo como desde la perspectiva de una persona que tiene tremendos problemas. Es un esquizofrénico. Entonces, claro, flasha que lo persiguen. Tipo, presupuesto infinito la peli esa, literal. Muy salvada. Claro, qué bueno. Y dura como tres horas. Muy salvada. Mirá, no la vi. Pero volviendo al top... Leonardo DiCaprio tiene que entrar. Bueno, ¿entrás en la clásica Brad Pitt y Leonardo DiCaprio? No, me gusta más Leonardo DiCaprio que Brad Pitt. ¿Te gusta más DiCaprio que Brad Pitt? Igual sí, bueno, puede ser. Sí, a mí a mí a mí mejor. A mí a mí me gusta mejor. Creo que Nacional. Ahí va, sí. Alguien más viejo capaz que más de Brad Pitt. No, igual son medio como... Bueno, no, más o menos. Yo soy más Brad Pitt. ¿Qué? Yo soy mucho más Team Brad Pitt. ¿Qué pasa? Sí, en el Contra somos Team Brad Pitt. ¿Sabes lo que pasa? Brad Pitt, quieras o no, siempre actúa de Brad Pitt. No, amigo, pero... O sea, es un Brad Pitt más oscuro, un Brad Pitt más amigable, un Brad Pitt más canchero, un Brad Pitt que se caga palo. Para mí, Leonardo tiene dos personajes. Uno es Western... Y el otro estafador. Ahí va. ¿Y el otro qué? Estafador. Tipo, catch me if you can, ¿viste? Onda. Ah, pero hizo, pará. Pero la isla siniestra está... Pará, hizo Titanic, la isla siniestra. Te hace el logo de Wall Street. Te hace de Django. No, no, te hace después Don Luke Up, ¿qué hace de meteorólogo? El loco tiene una gama de personajes. Después sería, si no, sería Brad Pitt meteorólogo. No, amigo, Once Upon a Time in Hollywood, peliculás. Peliculón. Sí, o sea, es Brad Pitt haciendo de un actor. Brad Pitt estafador en la gran estafa. Ahí sí es Brad Pitt haciendo de Brad Pitt. Ahí es Brad Pitt actuando de Brad Pitt, o sea. Es la cupi. El Leo de Caprio haciendo de Leo de Caprio. Claro, son los dos juntos. Igual me encanta porque, a ver, capaz que ya... Yo entiendo que hoy en el mundo ya no existen las estrellas de cine tanto como hace unos años. Igual sé que hay una generación muy fuerte que está tipo Zendaya, Tom Holland, Sidney Sweeney, Seiko Belordi. Timothy Shalamay, boludo, ahora está cogiéndose a todo el mundo. Timothy Shalamay, el de Wonka. Timothy Shalamay, obviamente. Para mí es una verga igual, debo decirlo. Para mí es una poronga, me embola como nada verlo. Sí, bueno, sí, pero no es mal actor. No, pero no hace nada, es el pibe lindo, ¿verdad? No es mal actor igual, ¿eh? O sea, tiene sus buenos papeles. Estuvo en... En Dune. O sea, hizo Dune, hizo Wonka. Tengo para verlas de Dune, no vi ninguna todavía. Bueno, yo intenté ver Dune 1 y la intenté ver en 4 días distinto, los 4 días me dormí. Realmente, o sea, viene con... No he podido, no he podido. Quédame ahí, tipo, es un 7 con 5 la primera, pero después cuando ves la 2, decís, qué buena película fue la 1. Claro. Es lo que tiene. Tengo bien las bases de la... Claro, lo que pasa es que termina de media inconclusa. Pero mi pregunta es, por ejemplo, ok, Timothy Shalamay, si lo pongo en esta bolsa, pero ¿qué actores te venden una película solo por estar ellos hoy? Adam Sandler y Depp. Johnny Depp, bueno... Sí, sí, sí. Si se agarra en la posta, puede ser uno de... Yo tengo como top 1 de actores, Adam Sandler, me vino acompañando desde chico, con películas graciosas como son como niños y todo, y ahora las que hizo, esta del robo, del coso de diamantes... La de Básquetbol también, o sea, como que me vino acompañando en el cambio de género, ¿viste? Y es el uno en todo lo que hace. De verdad puede ser, sí, sí, sí. Me atrapa los papeles que hace él, me atrapa... ¿Sabés qué pasa? Igual es como también dice Bruno de Brad Pitt. Yo creo que Adam Sandler siempre hace Adam Sandler. Bueno, estas últimas no. Más o menos, no, no. Hace de un Adam Sandler más duro. Sí, sí, sí. Pero no deja de tener la comedia. Sí, sí, sí. La única que cambió fue en esta, en la de Básquetbol. No, creo. Más o menos, más o menos. Hay actores que te venden solo la de un personaje, por ejemplo, La Roca. ¿Entendés? La Roca... Pego y demuelo. Tiene 15 películas vestido de un loco que está en la selva, con un chaleco semi-militar marrón y un gorro. Y un manchete en la mano. Vin Diesel también. ¿Eh? Vin Diesel también. Vin Diesel, lo mismo. Pero son locos que vos decís, voy a ir a ver haciendo a La Roca, las cosas de La Roca, o a Vin Diesel, siendo de Vin Diesel. Y después tenés un DiCaprio, un Morgan Freeman. Más versátiles. Más versátiles, claro. Igual, Morgan Freeman, lo que pasa es muy bueno en lo que hace. Y no, si sale ahí, no sé cómo será, pero en lo que hace, lo hace muy bien. Ah, eso. O sea, siempre es misterio y eso. ¿Sabés también cuál me gusta mucho? A mí me encanta. El que hace de Gustavo Fring en Breaking Bad, que también hizo The Boys. No, no vas a ver, boludo. Viva temporada y me abrió. Yo también. Me pasaron bien. Ah, pará. Oye, ¿atrás vieron Breaking Bad? ¿La gente del chat vio Breaking Bad? Sí, sí. ¿Opiniones de Breaking Bad? God. God. Ah, bien. ¿Opiniones de El Paso? Me gustó. Podía prescindir de eso, podía no saber qué había pasado. Sí, pero me gustó, no me pareció mal. Me pareció como un mimo a la gente que es como muy fan de la serie, como... Un mimo a la billetera de ellos, pa, que a la gente. Y bueno, pero uno que lo ve y se queda contento también, o sea, algo, algo contento te dejan. A mí lo que me pasó es que terminé Breaking Bad justo cuando en ponerle dos semanas salía El Paso. Y la vi y dije, los actores están hechos pijas, es cualquiera. Están grandes, están grandes, están grandes. Sí, sí, sí. Igual, lo que pasa es que después de los años del final, ver a Walter White de vuelta, un ratito, un ratitito, dos minutos, fue un éxito. Amigo, otro buen actor, el de Saúl Goodman. El vago ese es tremendo actor, pero mal. Y Kylian Murphy ponen, oye, Kylian Murphy también. Muy bueno. ¿Sabes quién me gusta mucho y mi cara de risa? Jonah Hill. ¿Zona Hill? Sí, sí. Toto, 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 toto. Igual, es como Pete Davidson, que entran y son ellos, es tipo el falopero gordito, ¿entendés? El falopero gordito, sí. Es como Super Jota. Es literalmente eso, pero... Hacen de ellos, pero le sale bien, o sea... Después, pará, el otro, ¿cómo es que se llama? El de ¿Qué pasó ayer? El Barbudo. Ah, Saka La Finakis. Uf, amigo. También, Saka. Yo que acabo de ver la trilogía de Hangover, es increíble lo de Saka La Finakis. ¿Vieron la peli Between Two Ferns? Tipo, entre dos helechos. Sí, con él. Pará, porque después también vi la que está con Robert Downey Jr., que hacen un viaje en auto. No sé si la vieron. Bueno, ¿cuál? Bueno, es Robert Downey Jr. con el gordo de ¿Qué pasó ayer? Ah, sí. Con Saka La Finakis, que tipo, se pierde un vuelo el tipo, y se pierde un vuelo el Robert Downey Jr. por la culpa de este, y justo se aclera en un auto a llegar al destino. No, no, es el de ¿Qué pasó ayer, hermano? O sea, el mismo personaje andando en auto con Robert Downey Jr. Ah, es tremendo. Es tremenda película. Creo que se llama Todo un Parto, la... Ah, sí, sí. Ah, sí, tal, la vi, la vi, la vi. Top, top, realmente, top. La de Todo un Parto, como dice el Facu, es al literario. La que hace mucho. Sí, 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 esa es increíble. Che, ¿opiniones de Michael Cera? Me gusta mucho Michael Cera, me gustó mucho el personaje. Michael Cera es el de Superbad. Ah, el de Superbad, el que no es yo. El de Superbad, o hizo también ahora, en Barbie, hace de... ¿Cómo se llama? Sí, sí, de Ken. No, no es Ken, es el amigo... Ah, no, el otro. Es el amigo... El que nunca salió. El amigo pansexual de Ken, no sé. Alan, 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 Alan es gay. Alan es gay. Es gay, Alan. A ver, la gente que vio Barbie, Alan. No es heterosexual. Claro, bien hablado. No es heterosexual. Es una buena respuesta. Es una buena respuesta, sí, sí, pero... O sea, eso fijo. Eso fijo. No sé, con castellando por bien. Pero cuál es la historia, que nunca salió, o que no fue un castellón que fue vendido. Es el amigo de Ken. Claro, que salió una vez, nomás, ¿no? Es el amigo de Ken, que salió creo que una vez, salió una cosa así, pero medio como ahí, o sea... Estoy seguro de que no le gustan las mujeres, pero los hombres tampoco, o sea, si... Está como medio ahí. Es un homosexual que... Matea para el otro lado, no sé. Pero medio como gracia el personaje. Y vieron que también está la marca Cera B, que es de cremas y eso. Michael Cera A les hace la propaganda. Mira. Porque él es Michael Cera B. Claro. Claro, sí, sí, ahí quedó. Otro actorazo que no me sale el nombre, el de Me Volvo es un Peligro. ¿Robert De Niro? Robert De Niro. Oh, claro, no. Pero ahí estás hablando del... Sí, top. Cúspide, top. El tier más alto. No quiero tirar un bolazo. Yo creo que hace poquito hubo una película producida por uruguayos o argentinos o un corto y contrataron a Robert De Niro para que aparezca. Para argentino, sí. ¿Argentino era? Sí. Ahí va. Ah, que dice que es una locura realmente lo que fue coordinar con este tipo. Igual fue rara. Debo decir que como nunca aparecen los dos, la parte en la que interactúan es rara. Porque uno está en otro lado. Te das cuenta que está grabado en otro lado. Y es como mirando a cámara. ¿Me entiendes? Claro, pero igual, tenés a Robert De Niro en tu proyecto. O sea, un tipo que le deben de llegar, como decía este coso, 10 millones de propuestas al año de aparecer en cosas. Y el loco tiene que elegir una. Es que es amigo de Brandoni. El protagonista de la peli era Brandoni. Y De Niro tenía una muy buena con él. Y lo que pasa en la película es la realidad. En la película él le va a firmar como quien dice, lo va a bancar cuando él saca un libro. ¿Viste? Cuando Brandoni saca un libro. Y eso es una promesa que le hizo en verdad. Le dijo, el día que vos, no sé, hagas una peli de esto, yo voy y te aparezco en la peli de onda. Y fue lo que pasó. Pero claro, nunca viajó. Sí viajó, pero las tomas no están juntos. ¿Entendés? Es raro eso. Qué salado, qué salado. Will Smith también. No dijimos Will Smith. Will Smith. Para mí se cae. Will Smith sí que... La decadencia. Lo que pasa es que no... Te voy a decir que el cachetazo... ¿Podemos mover el cachetazo de Will Smith? Sí, obvio. Podemos mover el cachetazo de Will Smith. ¿Te caes ya? ¿Qué has sacado? Ahora, sacamos un clip del cachetazo de Will Smith a hoy, en 2024, a ver qué pasa. Porque después de dos años, no sé si sabían, volvió a aparecer Will Smith en Coachella. Es la primera aparición pública que hace Will Smith. Desde la cachetada, la hizo con J Balvin en el Coachella de Estados Unidos, cantando la canción de Men in Black en vivo. Pero hace dos años que no hacía nada en vivo, ni se mostraba públicamente. Bueno, incluso no lo invitaron a los Oscars a él. Y dijo, él puso en Twitter, ah, cómo me van a hacer perder a Ryan Gosling cantando la canción de Ken. Y tipo, era en serio que lo habían echado. Mirá, qué salado. No, no, es que igual, o sea, se pasó, se fue el carajo. Me encantó este momento. Top momentos de la vida. Ahí estaba contento Will. Mirá, ahí se está riendo. Ella no, la pelada no. Pero a ver si. Chris Rock, top. Top, top, a mí me va a hacer. Eso es increíble, eso es increíble. Cómo suena, boludo, no. La frase que tira. De igual, man. No, no, pará. ¿Estuvo actuado eso? ¿Qué opinamos acá? ¿Estuvo actuado? No. Si estuvo actuado es un pelotudo, ¿por qué haría eso? Estamos de acuerdo que hay algo que uno nunca puede vender y es como la dignidad, ¿no? No, no. Yo siempre dije como, no hay plata que le puedan ofrecer a Will Smith, creo. No, más que no, a Chris Rock. Dejarse pegar un cachetazo. No, pero es peor el que hace el acto de violencia que el que recibe el acto de violencia. El que quedó, Chris Rock no está manchado. No, no. O sea, quedó como el que, pará, ¿podemos decir que marcó bobera a Chris Rock? Marcó bobera. ¿Chris Rock marcó bobera? Según las leyes del chepe, marcó bobera. Entonces, pará. Entonces, pará. Estuvo bien dada la cachetazo. Yo lo banqué 100%. ¿Vos lo banjás 100%? Totalmente. 100%. 100%. O sea, ¿no hay espacio para que eso se considere un chiste? No. No. O sea, marcó bobera. Marcó bobera. Will Smith podrá ser un pelotudo. Un pelotudo, pero no daba para hacer eso, creo. Voy a decir, pero... Todavía hay que hablar de tu mujer que tiene cáncer. No, amigo, pero si se estaba cagando de la risa. ¿Entendés? Lo que pasa es que, ¿qué vas a hacer también? ¿Tenés mil cámaras apuntándote a vos? Te cagás de la risa hasta que se sobrepase y cachetazo por vos. Estaba mirando de video, creo, ¿no? Es que, lo que pasa es que si tiró un chiste, está. Bueno, fue. Pero siguió, siguió. Comiste. Comió, voy a decir que comió. Pero mirá que le salió carísima, boludo. Le salió carísima, pero... Le salió carísima. Y dice que al Chris Rock igual le costó también recuperarse como anímicamente del guantazo. Le paga un cachetazo en los ojos, hermano. Sí, por un año viste tu cachetada, tipo, en todos los portales, boludo. ¡Tapa, tapa, tapa! Es que además le dio, además, lo que decimos, no fue una piña. Buen cachote. No fue una piña. Fue un correctivo de... Fue un car de bobo. Fue realmente un correctivo de marcaste bobera. Marcaste bobera, pácate. Si el chip estaba en eso no ha pasado. El chip se la devolía a Will, o sea... No se sacó de gorro. Vos, pero además Will, con los años que ya tiene, siendo como es, debe ser un correctivo interesante el que te pega. No, no, sublime. Debe ser un necio cachetazo. Aparte es alguien con mucha experiencia en Hollywood y con gran peso también. Ah. Es uno de los mejores actores dándote un cachetazo. Ustedes dicen que los famosos a ese nivel, o sea, cuando los ves o estás en una fiesta o en un lugar, tienen aura. Vos decís que... Obvio, sí. Vos decís que están como tocados por la varita, por decirlo de alguna manera, o... Generan eso. Pará, pero la pregunta es, ¿están tocados por la varita o lo que hicieron, pa, 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 los terminó poniendo en una posición que parece que estaban... No, yo para mí la historia de uno lo hace, o sea... La historia de uno te hace, te crea la mística. Sí, sí, sí. O sea, vos decís que vos te construís tu propia mística, ahí, o sea... Porque la mística esa es como, es la percepción que la otra gente tiene en vos. Bueno, sí, es verdad. Eso vos lo creás, o sea... Sí, bueno, puede ser. Tienes una historia de la puta madre, yo que sé, mañana entra el duco acá y va a ser una locura, Cortés. Se siente en el aire, ¿entendés? Se siente en el aire, por el personaje que de alguna forma tiene construido, por decirlo de alguna manera. Claro. Es como esa cosa de que el loco vio todo, o sea... Claro, sí, 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 sí. A mí es como decir... Porque debe ser loco verlos, tipo, así como en... Sí, sí. No sé, yo lo más cerca que tú es ser algún como que otro jugador de fútbol, pero no tan tan cerca. Yo te hablo como hablarle a alguien, es así, o sea... Sí, sí, sí. Debe sentir igual, debe ser. Pero... O sea, ¿qué verga hiciste como para que te pegue un cachetazo? Que te pegue un cachetazo está mal, boludo, que te pegue un cachetazo está mal. Todavía por una que lo engañaba. Claro, sí. ¡Pah! Bueno. Y todavía dijo que no le pareció lo que hizo Will Smith después, lo dejó pegado. Sabemos que es cornudo. Ahora, ¿es un pelotudo Will Smith? No. No. Will Smith no es un pelotudo. Si tenés millones en la cuenta de banco, no sos un pelotudo. ¡Eh! Sás buena. Igual, viste que... Pará. Pará, mirá lo que te iba a decir. Depende cómo llegas a los 12 millones. Pará, es verdad, pero si sos cornudo, si sos un cornudo, y encima un cornudo consciente... Mano, o sea, viene un tipo lleno de plata mal, lleno, pero vos sabés que es tremendo cornudo. Vos decís que no pesa ni, oye, de ninguna manera lo que vos entendés como exitoso. Sí, puede ser, sí. Pero el loco se caga de risa. No, obvio. A mí el loco se caga de risa. Yo te hablo igual de tremendo cornudo. Sí, sí. Entendés, o sea... Cornudo Nacional. O sea, lo sabe todo el mundo, o sea, acá. Todo el mundo. Es una cosa que lo sepa, tipo. Lo sabe todo el puto mundo. La gente está alrededor, o sea... Pero lo sabe todo el mundo. Y todavía vos la desfrenés a ella. Medio bobo, igual, dice. No, medio bobo. Sí, un poco, un poco, boludo. Pero no, se presentó ahí en el Coachella con Jay Baldwin y fue un poco como la gran vuelta de Will Smith a la pantalla y igual me gustaría verlo en una nueva película. Sí. Ojalá, ojalá. Perdí a pila. No digo la decadencia, no por la cachetada, sino porque no sacó nada hasta ahora. No, perdí a pila de contrato. Solo sacó una película con Apple. Menos. Que era hace como de esclavo. Voy viendo las inicias. No hay que olvidarse de dónde viene uno. ¿Eh? No hay que olvidarse de dónde viene uno. No, no, tal cual, pero no sé, me gustaría ver una película nueva. No sé de qué, o haciendo... Una serie, para mí. Sí, pero qué, media graciosa, tipo, a lo príncipe de Bel Air. De boxeador. O sea, ya está viejo, boludo, lo que pasa, tipo. Por favor, necesitaría eso. Ya está, ya está medio viejo. Un príncipe de Bel Air 2.0. No, pará, hablando de series históricas 2.0, salió una propaganda donde le están diciendo a Michael Scott, o sea, a todos los, ¿cómo se llama? Los personajes de The Office. Sí. Como que tiene que haber una vuelta de The Office. Uf, lindo. Es como, te juntan como en una escena y está él hablando en un podio, ya, o sea, ahora viejo con caras, y se arranca a levantar uno por uno, todo armado, ¿no? Claro. Los personajes diciendo que vuelva The Office, que vuelva The Office. ¿Viste que va a salir ahora? ¿Viste que va a salir un reboot? Eso, reboot. Va a salir el reboot de The Office. Eso, pero fue la propaganda. Y es un, o sea, es en el mismo mundo. Es en el mismo mundo, después de The Office. Y va a ser raro. Vos decís que pueden agarrar la esencia de... A mí va a estar excelente. Viste lo que te digo de estas personas que tienen aura. Sí. Estas personas que construyen el aura, ¿viste? O sea, la mística Michael Scott es difícil de igualar, literal. ¿Para vos qué tan distintos son los personajes de The Office a ellos en la vida real, por ejemplo? ¿Para mí ya llega un punto que son lo mismo? No, para mí, al revés, son lo más alto de la cupid de lo que es un actor. Son el tier A y es de lo que es ser actor, ¿entendés? Realmente los locos pueden despersonificarse completamente y crear estos personajes, boludo. Puede ser. Acá, tipo, sí, sí, fuerte. Y hacerlos por años. Porque una cosa va a ser una película que la haces un año, dos años. O sea... Después va a ser una serie. No, para mí ya llega un punto que los empezás a mezclar, para mí. Pero imagínate esta gente que está haciendo más un proyecto al mismo tiempo. Por ejemplo, este loco sacó de origen a los 40 en el medio. Hizo eso. A los dos años hizo la gran estafa. El superagente 86. Hice la gran estafa, o sea, también. O sea, hizo como un... No, justo del loco no, pero de los otros de la oficina. Ponle Pam, Jim. Bueno, pero yo creo... Esos nunca más hicieron nada. Claro. No, pará. Yo creo que así que hizo un montón de cosas. Sí, hizo, hizo. ¿Cómo? Sí, el que hace de Jim. Sí, sí. Sí, ese salió en Marvel y todo. Pero aparte de él y Michael Scott, los otros, tipo, estuvieron todo este tiempo viviendo de The Office. Sí, viste que tienen un podcast. Gena Fischer y la que hace de... Esta, de la rubia de Ángela. De Ángela tienen un podcast. Estuvo, estás al lado. Y Alan muchas veces. Pa, ¿cómo es? Están bastante bien. Tiene que aparecer, va. Sí, sí. Bueno, el que hizo de Stanley hizo un kickstart, es que se llama. Sí. Tipo, bueno, eso y que supuestamente iba a ser un reboot de no sé qué, no sé cuánto. Mirá. Falló estrepitosamente. Oh, mirá. Sí, sí, sí. Mirá. No sabía, no sabía. Pero cae una pila de gente con plata, me parece. Ah, papá. Igual lo que pasa es que esa gente que piensa que puede cargar un programa solo y te das cuenta que en realidad es la junta de todos los elementos, ¿no? O sea, acá es como el conjunto de todas esas cosas. Bueno, y Andy no sacó qué pasó ayer. Hizo qué pasó ayer en el medio. Pero sí, también, boludo. O sea, no es tan tinto el personaje. O sea, es similar. Sí, sigue como una misma onda. Sí, sí, sí. Pero yo creo que realmente tienen la capacidad de como adaptarse a un montón de cosas, ¿entendés? O sea... Pero decís que Jim no está en la casa y mira, tipo, a la cámara. Pero mirá, por ejemplo, ahora hizo... ¿Cómo se llama esta muy famosa que hizo ahora que es como un agente de la policía? Ah, pará. ¿Cómo es el nombre del loco? ¿Eh? ¿Cómo es el nombre del loco? John Krasinski. Es director de cine. Hizo la película de terror. ¿Está en un lugar en silencio? Mirá. La 1 y la 2. Las dirige, las protagoniza él. Ah, están muy buenas. Ah. Muy buenas. Están muy buenas películas de terror. Las hizo él. Y después, ¿está en estas películas cómo se llaman estas películas? Jack Ryan, ¿puede ser? Jack Ryan, ese, Jack Ryan. Que también están muy buenas, que es full película de acción. O sea... Y hace de los cuatro fantásticos también. Y encima hizo de Reed Richards en esta de Multiverso Bandes. Pero estaba, fue como un cameo medio ahí que quedó. Sí, sí, sí. El buen actor también es Darriel. Darriel. Uh, sí, ese está. Norman Reedus, el de Walking Dead, decís vos. No, no, no. Ah, el Grone. Sí, sí, también. Pero ese ha hecho mucha comedia también. Ha hecho mucha, mucha comedia. Sí, 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 sí. Pero esta gente que es como graciosa por naturaleza también, viste. O sea... Tremendo. Hay de todo, hay de todo. Es que a lo que hace reír, boludo. Pero a mí se viene... Puede estar lindo eso que se viene. Además de que se vienen muchas cosas. Yo quiero contarle a la gente que está mirando. Vos, esta semana... O sea, vienen dos invitados a Matiendo el Tiempo. Dos invitados. El jueves tenemos... O sea, lo digo, ¿la vuelta? Sí. La vuelta... La vuelta de un invitado. O sea, la vuelta de un invitado. Un invitado groso, además. Tiene sacar lindas cosas. Tiene sacar lindas cosas. Que hemos pegado muy buena onda. Muy buena onda. Va a estar testeando el límite de esta mesa. ¿Cómo vamos a hacer también, no? ¿Qué haremos? ¿Cómo vamos a realizar? Sí, sí, sí. Los dos ahí o los dos acá. Traigan más mate, eso seguro. Nos apretamos, nos apretamos. Vamos a tener dos. Claro, debe tener un mate más grande. Y yo le llevo uno a cada uno. Matero. Una persona que toma mate. O sea, sí, sí, sí. Y también el viernes vamos a tener otro invitado más. Que va a ser para mí distinto al del jueves. Pero que va a estar para mí muy bueno también. Bien, así que semana de invitado fuerte. O sea, prolija, prolija, la verdad. Va a estar. Emocionado, emocionado. Ojalá siga acompañado de la plataforma verde. ¡Pam! Es verdad. La plataforma verde hay que sacarla. O hay que subirnos a la ola primero en la plataforma verde. ¿Sabes qué pasa ahí vos? Oye, ¿qué onda eso de que en Twitter te verifican Kik? ¿Vieron? ¿Cómo? Vos entras al perfil de Twitter de Coscu y tiene el verificado de Twitter. Y al lado tiene la K verde de Kik. Ah, pero el Airbnb también tiene el verificado de Airbnb. Sí, o sea, hay como un par de verificados de empresas. ¿Pero en Twitter podés poner eso? Sí, sí, está loco, está loco, está salado. No sé cómo es el tema de conseguir esas diseñas, pero está bueno. La verdad que agita también el Twitter. O el ex está abandonadísimo. Este, no, no, lo está usando un árabe ahora. ¡Voy, está hackeado, brú! Está todo hackeado el Twitter. Abandonado no está. Está todo hackeado el Twitter. Bueno, hackean el Twitter. Está todo lleno de criptomonedas y apuestas y cosas para hacerse millonario muy rápido. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar la contraseña nomás, ¿no? Hay que cambiar la contraseña. Y este viernes vamos a estar hablando de los vendecursos también. Este viernes va a estar el tema de los vendecursos que está aprendido, está aprendido, la verdad. El calentón prendió a fuego. El calentón está prendido a fuego, pero vamos a hablarlo con una persona que sabe de lo que va a estar hablando también. Entonces creo que va a estar... Creo que también ha vendido cursos. No, pero... Y sabe lo que... El problema no es contra los cursos. No, no es cómo. Claro, no entendés. ¿Cómo vendés el curso? Claro, no, no es cómo... El problema es el curso. Claro. Claro, que el curso sea realmente un buen curso, boludo. O sea... Está bien. Si el tema mañana saca un curso de cómo editar videos, pero en el curso realmente tenés cómo exportar un video, cómo cortarlo, cómo hacer las transiciones, cómo todo no sé qué. Ah, está bien. Y vos lo vendés como curso de edición. Está bien. Está bien. Aunque está a mil bar picks y te puteé, va a estar bien igual el curso. Claro. Vení. Hacete millonario. Fakipanza. Buen video. Che, pibes, el real, el real, no, el TikTok del cabeza contando que se coba piñas en 300.000. Bien, buenos números los pibes. 300.000. En TikTok. ¿Eh? ¿Eh? Sí, amigo, en TikTok. ¿Eh? Pero mirá, lo que es matiendo el tiempo, claro, ya saben. No, y en Instagram también se repicó. Sí, sí, pero en TikTok otro nivel, boludo. Sí, 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 sí. Bueno, acá es combatiendo el tiempo. Las cosas virales pasan acá. El jueves y el viernes vamos a tener muchos, muchos clips a estar sacando también. Y, Chino, posponemos lo de guantear un poco para el otro día. No, no les dio. Lo vamos a hacer igual, lo vamos a hacer. Hoy no traje los lentes de contacto con estos lentes, no veo nada. Vamos, vamos. Lo que pasa es que falta. Está frío también. ¿Eh? Acá solo hay dos guantes. No, no, están. No, no. No, los otros son de cabeza. De paso podríamos traer otros más, ¿no? Claro, es verdad. Tenemos solo un par, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. 280.000 listas el de TikTok. ¡Locura! ¿Cómo farmea mantiendo el tiempo, no? No, no, qué locura. Cabeza lo quiero traer, o sea, el lunes de la semana que viene, un martes, quiero que venga el Cabeza de vuelta. Quiero que se sienta en esta mesa a charlar con nosotros. O sea, va para traer también con él al... Al Mati. Al Mati. Al Mati. Y el ñata que ven con Dí. El ñata, que no vino. No vino, de verdad. Y al Árabe. Podemos hacer algo para que vengan todos juntos, claro. No, capaz que todos juntos. Hacemos un malla de toda la gente acá, no sé ni con qué vamos a hablar, boludo. No, no vamos. Lo dejamos acá, no vamos. Nos vamos y lo dejamos, literal, o sea. Tienen nuevas cosas. Acá se podrá replicar alguna vez el capítulo que se hizo de chicas, pero... Y porque vengan aquí y tomen control de esto... ¿Y se puede? Sí, se puede. ¿Por qué no se podría? No, no, minas acá no, loco. Minas acá no. Vale, pues vale. Podríamos armar un 2.0, pero... Estoy para farmear ahí. Pero con una buena dinámica. Hay que armar una buena dinámica. Se ponemos la dinámica a nosotros. Claro, o sea, ponerle algo... Media horita capaz de ello y... Claro. Me gusta, me gusta, me gusta. No, para mí 45-45. Para mí 45-45. Esa es la banca, es la banca. O arrancamos todos juntos o al revés. Edita, algo de eso podemos hacer. Estoy para cocinar también de nuevo. Uh, pará. ¿Cuál es la chance de que se cocinen los estudios de Fipo TV? ¿Y depende qué? ¿Eh? Depende qué. Tremenda hangreburger. Y podemos cocinar allá al fondo. Ok, pero hacemos toda la preparación acá. Plancha allá. Todo lo que sea que no implique fuego, acá podemos hacer lo que quieran, gurises. Ahí va, bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Eh, las pizzas, las de Gio, nuevamente. ¡Ah! Pero con un invitado tiene que ser. Un yaguarmo lo hacemos. Tenemos que hacer... ¿Cuál? ¡Pam! Me gusta hacer unos yaguarmo, la verdad. Yo hice en casa. Me gusta, me gusta hacer unos yaguarmo. Fácil, lo que tiene complicado es la carne. O sea, no la vas a hacer en un palo que gira, pero cerdo y carne. Igual entre cuatro, ponéle, tenés a dos haciendo yaguarmo, a dos haciendo guacamole. Y hacés como algo medio... ¿Cómo que hago guacamole? Claro, algo de eso. No, no, no. Lo vamos a organizar, eso sin duda. Gente, no se vayan acá de Fipo, que ahora viene maltratado, se viene a full. Claro que sí, que el otro día tuve el placer de salir un segundito en el programa. Estoy ahí un segundo agarrando el cargador. Me bardearon, me preguntaron si ustedes dan el asiento en el bondi. Fue una pregunta que me hicieron en el programa. Depende. ¿Dan el asiento en el bondi? Sí, depende de qué, depende. Claro, y es una mujer embarazada, sí. ¿Y si es tipo una señora? ¿A partir de cuántos años lo ha sido? Depende de qué tal más esté la señora. Hay el límite de cómo está la señora. ¿Vos de seguro venís cansado de tu rutina? Sí, eso sin duda. Yo también te he cansado, vengo a laburar. Le podemos robar el tema para hablarlo mañana igual. Bueno, leemos esos capítulos, no fue el lunes, la verdad. No fue el lunes. Gente, recuerden que el miércoles no vamos a estar acá en vivo. El miércoles no vamos a estar, pero mañana sí, y el jueves y el viernes con invitados que se pica la semana fuerte. Así que nos vemos mañana, dos y medio. Y ahora quédense, porque se vienen maltratados. No se lo pierdan. Y cerramos, ¿les parece? Cerramos. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡chau!